El amor por nuestras tradiciones siempre se comparte y la mejor forma de hacerlo es en familia. Con cada taza el amor crece y por eso, Abuelita, tu chocolate de toda la vida, es la referencia del auténtico y tradicional sabor del chocolate caliente mexicano. Chocolate Abuelita, ¡qué rico es estar en familia! El amor por nuestras tradiciones siempre se comparte y la mejor forma de hacerlo es en familia. Con cada taza el amor crece y por eso, Abuelita, tu chocolate de toda la vida, es la referencia del auténtico y tradicional sabor del chocolate caliente mexicano. Chocolate Abuelita, ¡qué rico es estar en familia!